¿Cómo combinas lo académico con lo deportivo? Porque esa parte es fundamental. Los valores. Mis papás siempre, primero hasta la escuela, antes que el deporte. Pero siempre trato de andar bien en las dos cosas. Pero más en el deporte, que me gusta más. Claro, oye, te castigan, te castigan, tus papás dicen, no vas a ir a entrenar si no sales bien a la escuela. No, nunca. ¿A ti sí te tocó eso? Sí, 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 los castigan. El Pepe Cava, este nombrado, va para selección mexicana. El Pepe en la Sub-18 va al Mundial a Canadá, ¿no Pepe? ¿Vas a Canadá? Al Mundial con selección mexicana. Órale, cuéntanos un poquitito cómo te llamaron, cómo pasó eso. No, pues estaba aquí en Caborca y me dice Moshomo. No, pues te quieren ver en Hermosillo, va a haber una reselección. Y yo, pues encantado, siempre me ha gustado. Y así fue, de que él me dijo, me empezó a preparar, me voy, pues muy buenos resultados. Canadá. ¿Alguna vez pensaste ir a Canadá? No. ¿Y ahora que vas a ir tienes que llevar dólares? Dolares canadienses. ¿Y en qué parte de Canadá vas? ¿Cuál es? Prince Albert. Ok, a la parte británica, ahí hablan inglés entonces. En Canadá, la mitad habla francés y la mitad inglés, ¿sabían eso o no? ¿Sí? Ah, bueno, pues vas a ir a la parte donde hablas inglés ya. No, que van a hablar. Y Carlos, pues, ¿qué te dice todo esto? ¿Qué sientes con ver a estos chamacones ya en mundiales? En este caso de Junior y próximamente Chuito y próximamente Pepe Valenzuela. Mundialistas, ¿eh? Bueno, ya tienes a Jaudiel Olay, a Quique Gómez, a los triates, sí, ¿quién más? No recuerdo, pero pues tú, el Willy Grijalva, que tú has prácticamente formado a estas generaciones, la que acabamos de mencionar ahorita de Jaudiel, del Willy, de Quique, de los triates, y no recuerdo quién más. Y ahora, pues, aquí en este caso, este Junior, Pepe y Chuito. ¿Qué se siente, Muchomo? Pues fíjate, Roberto, primeramente, pues, buenos días. Es una satisfacción muy grande para nosotros como escuelita Grupo Elba, porque al final de cuentas vamos siendo formadores, vamos repercutiendo en la educación de los chavos desde primaria, desde preescolar, niños que llevan de tres, cuatro años. El ver frutos nosotros, el ver a los niños estos ahorita grandes que van a un mundial, algo que a mí no me tocó en lo personal. Pero que me ha tocado ver a mis compañeros cómo lo disfrutan. Yo siento que es una alegría tanto para mí como entrenador, que soy parte de la formación de ellos, como para el patrocinador de nosotros, que el que está atrás de nosotros apoyándonos siempre en las salidas. O sea, vemos a un Willy Grijalva, como dice un Quique Gómez, los Triates, Javierito Lais, que ya pasaron por ahí. Ahora ellos lo están viviendo. Y los que están atrás de ellos, que son más chicos, que creo que te tocó el entrenamiento ayer de los niños 2004, que tienen 13 años, pues eso estamos haciendo el mismo proceso para que se puedan involucrar también y podamos traer resultados para Caborca un poquito más. Oye, Carlos, una pregunta que es fundamental. ¿Tú sientes que sería diferente lo que está pasando en softball, este fenómeno en Caborca, que están dando muchos mundialistas? Entonces, ¿sería diferente no tener a Raúl Elías o al Grupo Elba como sustento tuyo, como apoyo tuyo? ¿O sientes que podríamos tener lo mismo, pero más barato, así como el cine? Pues tú dices las palabras claves. Sí es fundamental el patrocinio. Yo siento que, como se lo comentaba Roberto ayer en una entrevista, las piezas que están detrás, las que se encargan de administrar, los que exactamente, los que no ponen la cara pues enfrente. En realidad nosotros somos los que disfrutamos lo que ellos aportan. Entonces, si nosotros no tuviéramos un patrocinador, en este caso el apoyo de Raúl Elías, de Grupo Elba, yo siento que las cosas serían muy difíciles. O sea, habría mucha deserción a nivel escuelita de softball aquí en Caborca. Béisbol también, porque nosotros entrenamos béisbol dos días de la semana y tres días de softball. O viceversa, si vamos combinando. Entonces, te hablo de la deserción porque hay niños todavía que son de bajos recursos, que asisten a la escuelita y esas personas, los patrocinadores se encargan de la aportación de ellos, del apoyo para ellos, que un guante, que un bat, que lo que sea. Entonces, en ese aspecto, siento yo que sí es importantísima la ayuda. Sobre todo con las salidas porque tenemos un, te puedo decir, un cero por ciento de apoyo en las salidas nosotros. ¿De qué apoyo? A nivel municipal, a nivel... ¿Por parte del gobierno? A nivel municipal, a nivel municipal, a nivel municipal. Las aportaciones... ¿Tú qué piensas que se debe de hacer, Carlos, para mejorar en el futuro? Ahorita hay elecciones y para mí es fundamental saber que candidatos, en el momento que sea preciso preguntar a los candidatos, ¿qué vas a hacer por el deporte? Y que no salgan con la bobería de dar balones. Porque realmente, nosotros que estamos en esto, sabemos que dar balones, una pelota, es algo muy temporal, es algo muy efímero, es algo muy frívolo. Es una aspirina, ¿no? No, ni siquiera una aspirina. Es como... Ni siquiera una aspirina. Como darte un chochito, así que no... Que ahí está. O sea, ¿qué piensas tú que se debe de hacer de fondo? Mira, yo pienso más en lo... En lo masivo, como dicen, ¿no? O sea, que como, por ejemplo, el Instituto del Deporte, es muy difícil nosotros enfocarnos en lo que es el Instituto del Deporte, porque sabemos que es una pieza de algo grande. Entonces, sería como que nosotros enfocarnos un poquito más en jalar las ligas aquí en Caborca. Jalar las ligas como municipio, como Instituto del Deporte, jalar las ligas y ver las necesidades en que se pueden atender. O sea, sabemos que no todo se puede atender al 100% porque son diferentes disciplinas. Y son caras las disciplinas. Las salidas son caras. O sea, yo pienso que como entidad, nosotros tenemos que buscar apoyos o personas que nos apoyen fuera del Instituto del Deporte. No confiar tanto en ellos, pues. O sea... O no dejarles esa responsabilidad, ¿no? En este caso, nosotros tenemos el beneficio de tener un patrocinador que nos lo encontramos ahí en la calle. Pero que nos lo encontramos, es una suerte grande. Sí, sí.